Y los daños económicos que puede ocasionar dos fenómenos naturales a una economía como la de nuestro país son bastante grandes y significativos. Estamos hablando que en un informe preliminar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua ha informado que las pérdidas económicas hasta este punto son de 738.6 millones entre daños y pérdidas. Esto equivale al 6.2% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero en términos reales, ¿qué significa esto para la economía de Nicaragua? Para ayudarnos a entender un poco más acerca de este tema tenemos a Luis Sánchez, quien es Máster en Desarrollo Internacional y Política Pública a través de Skype. ¿Qué tal, estimado? Bienvenido a Puntos de Vista. Gracias por el tiempo que dispone para conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Luis Sánchez, y a Puntos de Vista, que nos ha afectado por esta doble calamidad natural. Nos unimos a ese sentir. Y bueno, me gustaría que podamos dar inicio a esta conversación hablando un poco sobre cuál es el impacto que puede causar la presencia de fenómenos naturales de la magnitud de Iota y Eta en una economía como la de Nicaragua. Bueno, catastrófico. Como bien citaba el informe del Ministerio de Hacienda, habla de 738 millones, 6 puntos del producto, en un contexto donde ya venimos arrastrando una crisis económica producto de la crisis del 2018. Venimos arrastrando también los embates de la pandemia del COVID-19 en el mismo año. Y luego nos caen dos huracanes, categorías 4 y 5, en un periodo de dos semanas. No, verdaderamente, que más allá del impacto que esto pueda causar, el desbalance a la macroeconomía, a la economía, a la creación de empleo y a la infraestructura del país. Pero principalmente la de las viviendas, de la población, es catastrófico. Y será bien difícil una tarea pendiente conseguir los fondos, la inversión y la donación y los recursos para restaurar lo que teníamos, que ya estaba, como te menciono antes, en declive. Entonces, volver a esa base tan baja y tan precaria y tan vulnerable. Porque verdaderamente, Elizabeth, tenemos una economía sumamente frágil a estos desastres naturales y eventos externos, como bien lo decís. Ahora, el punto de la fragilidad económica que vive Nicaragua ya ha llegado a su límite a lo largo de estos tres años. Han sido tres años económicamente bastante complicados para nuestro país. Habían perspectivas económicas para este año 2020. Sin embargo, supongo que muchas de ellas no se van a cumplir. ¿Qué representa el 6.2% de pérdida del PIB para la economía o para la realidad económica de Nicaragua? Es decir, cuando decimos se ha perdido el 6.2% o ha impactado el 6.2% del PIB, ¿a qué nos estamos refiriendo en términos reales? Para la economía del nicaragüense común, para la economía del nicaragüense también, que trabaja desde la producción o desde diferentes áreas que aportan a la estabilidad de nuestro país. Bueno, para el nicaragüense común significa que va a tener que trabajar más. Mirá que injusticia, porque Nicaragua ha sido muy resiliente, muy fuerte en resistir los embates de la crisis política y la crisis de la pandemia del COVID-19. Pero en resumen, el informe habla también, Elizabeth, de daños a las viviendas. Tenés que reconstruir la vivienda, tenés que reconstruir tus pozos cépticos, tus fuentes de agua, tenés que reconstruir los caminos rurales, tenés que, si tus cultivos, los de las familias afectadas, si sus cultivos, sus cuentas de ingresos, su maquinaria, si todo lo que se les haya dañado lo tienen que reponer. Entonces, en términos prácticos, para la gente afectada van a tener que trabajar más para reponer lo que se les dañó. Y por eso es que es necesario que el Estado, que el sector privado, sociedad civil, junten esfuerzos para garantizar esos recursos que son necesarios, vitales, para reconstruir esta zona del Atlántico o las zonas que han sido afectadas. Ahora, a nivel más macro, aumenta el déficit fiscal del país, aumenta la necesidad de fuentes de financiamiento, puede aumentar incluso la deuda externa. En respuesta al COVID-19, el Fondo Monetario acaba de emitir un crédito de 185 millones de dólares, 185.3 para dar respuesta al COVID-19. Ya el BID había concedido un préstamo de 37 millones y también por ahí el BESI ha estado generoso en cuanto a sus contribuciones, casi sumando 200 millones, dependiendo de cómo lo midas, para efectos de hacer frente a la pandemia. Pero eso, vos decías, 738 millones y en el agregado yo no te hablo ni siquiera de 500. Entonces, la brecha entre lo que se ha perdido y lo que se necesita para reparar lo perdido es muy grande aún. Y tenemos un país que se encuentra en un contexto muy complejo para adquirir inversión extranjera, adquirir recursos de la cooperación internacional. Así que nos viene un año muy difícil en 2021, Liz. Definitivamente, verdaderamente difícil esta situación, sobre todo porque ya mencionaba usted, venimos de unos años bastante complicados y a esto se le suman factores que no podemos controlar como COVID-19 y ahora estos dos fenómenos naturales. ¿Cuáles hasta el momento considera han sido los sectores mayormente impactados en este contexto? Por los huracanes, obviamente el turismo. El turismo ha sido catastróficamente impactado. Tenían incluso proyecciones de recuperar algo de la actividad, pero no hay vuelo, Liz. O sea, solo habían que estar entrando en los vuelos charter. No hay vuelo. En un contexto donde el turismo centroamericano, europeo, norteamericano, está totalmente ausente porque no hay vuelo. Y, verdad, iba a ser un complejo también restaurar las rutas. Así que también los sectores productivos, como te decía, la agricultura, los sectores de la pesca. La pesca fue sumamente afectada con los dos huracanes y por eso habla el Ministerio de Hacienda de que en el sector productivo la afectación solo en el sector productivo fue de 49 millones para desagregar un poco la data y en infraestructuras, caminos, carreteras, fuentes, muelles, 362 millones de dólares. Y cuando te menciono que el Fondo Monetario solamente dio 185, ahí vuelvo al tema de las brechas financieras para hacer frente a esto. Así que esos fueron, en mi opinión, los sectores más afectados por esto. ¿Qué pasa cuando también, tomando como referencia este informe preliminar, nos encontramos con este impacto en el sector infraestructura que es tan importante no solamente para la producción de nuestro país, sino para el resto de sectores de nuestro país que tienen que movilizar mercadería, que tienen que movilizarse también a lo interno de Managua? Estamos hablando de una pérdida de 350.9 millones de dólares en este sentido. ¿Qué va a hacer falta, economista, para las y los nicaragüenses y para los diferentes sectores hacer para lograr recuperarse de esta catástrofe natural y económica? Bueno, hacer el esfuerzo conjunto que te mencionaba antes, trabajar el doble, el triple. Y yo sé que esto es muy atrevido porque es pedirle al nicaragüense que ha trabajado tanto para que el COVID-19 no impacte de lleno, exponer su vida incluso manteniendo la economía abierta, pedirle ahora que trabaje y redoble esfuerzos para, digamos, superar los daños de un huracán doble. Elizabeth, te recuerdas en 1998, luego del huracán Mitch, la comunidad internacional se desbordó en apoyo, en cooperación a Nicaragua. En este año no se ha visto ese comportamiento, tal vez en 2021, que es un año electoral y que muchos especulan, podrá ser un año con ciertas dificultades ya ajenas a la pandemia y ajenas a los destazos naturales. Pero debo comentarte que el Fondo Monetario y el Economista, haciendo uso de los datos actualizados por el Banco Central de Nicaragua, mejoró sus proyecciones para 2021. De hecho, nos tienen creciendo, y tal vez lo podemos ampliar más adelante, creciendo a un positivo 1%. Y con las demandas de financiamiento externo que vamos a necesitar para cubrir los embates de la pandemia y los destazos naturales, por la parte de la cooperación extranjera, quizás podría ser algo inferior a eso, porque no contemplaba esos informes, los destazos naturales que ocurrieron en el mes de noviembre. ¿De alguna manera pudiera cambiar esta proyección positiva, con el contexto no solamente de pandemia, pero también con estos desastres naturales? Claro, podría empeorar, porque las proyecciones asumen el estatus quo de cuando se hicieron, que fue hace unos meses, y estos dos huracanes vienen todavía a dificultar aún más la situación. Entonces, probablemente, no me atrevo a hacer proyecciones, es verdad, pero probablemente hablemos de 0.5% o 0% incluso, en un caso triste porque no hemos crecido positivamente desde 2017. Ya este año, en vista de que ratificamos la depresión económica en Nicaragua, son tres años de crecimiento consecutivos. Entonces, como te digo, viene un 2021 sumamente complejo para Nicaragua. Habría que ver cómo se desarrolla. Me imagino que, de alguna manera, también esto va a impactar el empleo que ya se ha visto muy impactado en nuestro país, producto de estas situaciones que estamos viviendo. Vamos a hablar más a detalle de esto al regresar de la pausa comercial en casa. No le cambie. Ya volvemos con más puntos de vista. Dos huracanes inesperados en nuestro país han dejado serias afectaciones. 21 personas muertas en más de 28 municipios del país. Afectaciones diferentes en la economía de Nicaragua. Las pérdidas humanas, las pérdidas económicas. A esto se le suma un contexto de emergencia sanitaria que el país ha estado tratando de enfrentar en este 2020. Definitivamente que para la economía de Nicaragua y para las y los nicaragüenses, este 2020 no ha sido tan favorable. Sin embargo, todavía hay que ver qué nos depara el próximo 2021. Y estamos conversando con Luis Sánchez, quien es máster en desarrollo internacional y política pública. Nos ha ayudado a comprender un poco más este tema. Nuevamente, yo le quiero agradecer por el tiempo que ha brindado a puntos de vista a la audiencia que nos ve para comprender un poco más de este tema. Yo le preguntaba, ¿esto de alguna manera se va a traducir en desempleo? Estamos hablando de 738.6 millones de dólares. Tal vez para muchos que no entendemos de economía no resulte una cifra tan grande, pero estamos diciendo 6.2% del PIB. Esto de alguna manera tiene que impactar en la economía, pero también en el futuro de las y los nicaragüenses que viven del día a día, economiza. Exactamente. De hecho, el déficit fiscal del gobierno oscilaba alrededor de 1% antes de estos naturales. Y así que ahora le sumas el impacto de 6% al producto o al tamaño de la economía nacional que tuvo estos dos huracanes. Así que se puede inferir que se incrementa aún el déficit fiscal y que incremente, por cierto, la presión de inyectar recursos a la economía. Y, Elizabeth, esto se está haciendo de la siguiente manera. Difícilmente recurriendo a préstamos externos, pero también con emisión de deuda interna y externa. Y se está haciendo eso y creciendo también el tema o agrandando la deuda pública, la deuda externa en Nicaragua, que ya está llegando a niveles de 12 mil millones de dólares, es casi el 100% del producto interno, que es bastante peligroso. Y especialmente cuando recurrimos como país a fondos como los del BESI, que no son concesionales, no tienen las dos condiciones, el taso de interés es muy baja y términos de repago muy prolongado. Así que la presión por el servicio de esa deuda de cara al futuro va a ser bastante compleja. Te quiero mencionar brevemente, Elizabeth, tres indicadores, precisamente de 2020, y es en cuanto a la cuenta corriente. Caímos básicamente 77 millones según el Fondo Monetario, precisamente por la pandemia. En maquilas, menos 247 millones, exportamos menos maquilas. En el sector turismo, 212 millones de dólares. Casi cayó a la mitad del turismo. Y las remesas cayeron 344 millones. O sea que las remesas, más o menos, se contrajeron un 12%. Se prevía antes, tal vez de abril, de marzo, que se contrajeran aún más. Pero no fue tan grave el impacto, afortunadamente. Y yo recuerdo, Elizabeth, que a inicio de año, CEPAL, Comisión Económica para América Latina, hablaba de un negativo 8.3 para este año. Inclusive, el Fondo Monetario hablaba de menos 5.5. Y la realidad es que el decrecimiento para este año va a andar alrededor de menos 3.2%. En gran medida, gracias a la actitud resiliente y luchadora del nicaragüense. Y ahí es donde yo quiero aprovechar para enviar mi admiración a mis compatriotas. Y como te digo, ya para 2020 ya se prevía un crecimiento positivo. Ojalá se logre a pesar de los dos huracanes. No, definitivamente este año va a ser clave para muchísimos sectores en nuestro país. Algo que usted ha mencionado es el impacto del que no logra recuperarse el sector turismo en Nicaragua. Y es bastante preocupante porque el sector turismo aporta mucho a la economía de Nicaragua. Y tomando en cuenta todos estos factores, las pérdidas que ha dejado el huracán, qué proyecciones pudieran haber para el cierre de este año. Es decir, ya estamos de cara a este mes de diciembre. Muchas familias estaban esperando y muchos sectores también estaban esperando poder recibir un respiro en este contexto. ¿Se logrará o no se logrará? Tomando en cuenta toda la situación que está pasando en el país. El término respiro yo creo que dice mucho de lo que se puede esperar. Porque viene el tema de los aguinaldos, viene el tema de algún dinamismo en el sector comercio, en el sector consumo. Sin embargo, será un respiro a un paciente que está crónicamente carente de oxígeno, que es Nicaragua. Entonces, ese término de respiro va a ser quizás temporal y ya para enero vendrá la tarea durísima de reconstruir esta economía de los dos huracanes, de la crisis política y de la pandemia COVID-19. Que, por cierto, la vacuna ya está casi lista en Estados Unidos. Sin embargo, la duda es cuándo vendrá Nicaragua y el costo o el mecanismo que tengan de aplicación para los 6 millones 100 mil nicaragüenses que somos la población. Totalmente. Entiendo que va a ser un poco complicado hacer alguna proyección para el panorama económico del próximo año. Pero tomando en cuenta algo importante que se ha mencionado, el panorama político que se avecina para nuestro país en el caso de las elecciones presidenciales, este tema de que estamos tratando de recuperarnos de estos dos fenómenos naturales y sumado a esto, esta pandemia que no logra dar tregua a toda la situación que se está viviendo, ¿cuáles serían las perspectivas o qué panoramas se avecinan para la economía de nuestro país? En un único indicador es muy posible que le lleguemos, y digo le lleguemos porque al final todos contribuimos al Producto Interno Bruto, a ese 1% que es raquítico. En 2017 crecíamos 4.7, 4.5, y es raquítico comparado a lo que crecíamos hace tal vez 5 años, que era el 5%. Ahora crecer al 1% va a ser un milagro sobre la base de todo lo que está pasando, lo que mencionaba. Así que, en resumen, llegar a ese 1%, en gran medida, gracias a la cooperación extranjera, gracias a la disciplina fiscal que muestra el gobierno y el trabajo duro de todos los nicaragüenses, va a ser lo que permita acercarnos a ese umbral tan difícil que es crecimiento positivo. Y crecimiento positivo, modesto, 1% es un umbral agresivo para todos los retos que vienen en 2021. Pero es posible, es lo que te quiero decir. Sí, quiero preguntarle o finalizar esta conversación preguntándole qué recomendaciones darían los diferentes sectores desde el ámbito económico, cómo encaramos los retos que se nos avecinan para la economía del país, de qué manera también lograr sobrellevar este contexto que ha sido bastante difícil o bastante, como usted diría, un poco raquítico para la economía de Nicaragua. Pues bueno, antes que todo, que no bajen la guardia ante el COVID-19, la pandemia no se ha ido. Es mentira que ya está resuelta, que ya todos somos inmunes. Mucho cuidado con eso, con malentender los fenómenos o lo que se ve en las calles. Hay que tener mucho cuidado, usar su máscara, mantener el distanciamiento social, invagar sus manos. Bueno, eso por la parte del COVID-19, para no colapsar el sistema de salud pública. En cuanto a la economía, bueno, entender, leer bien el mercado, leer bien, y eso se lo suena un poco también atrevido, pero entender bien las necesidades de la nueva Nicaragua, esta Nicaragua de 2021, que está necesitada de emprendimientos casi que de subsistencia. Mira qué magia, o qué maravilla, más bien los emprendimientos de delivery, de químicos, los emprendimientos de todo tipo, para subsistir. Porque la verdad, Elizabeth, es muy atrevido de mi parte decirte que se la jueguen, que busquen la oportunidad en esta gran crisis. Casi no hay oportunidades en esta gran crisis. Y es la primera vez en mi vida que yo miro un año tan difícil antes de que empiece, que es 2021. Ojalá y se logre salir de este proceso, de esta situación. Es lo que esperamos todos los nicaragüenses, sobre todo para muchísimas familias que han perdido sus viviendas, que perdieron sus negocios, para las familias que han perdido familiares o personas queridas en este contexto. Muchísimas gracias, estimado Luis. Nosotros vamos a estar pendientes de poder conversar con usted. Esperamos que tenga la apertura para participar nuevamente en Puntos de Vista con nosotros. Claro que sí, Elizabeth. Entonces, muchísimas gracias y a la orden siempre. Ha sido un placer para nosotros. Así llegamos a la recta final de Puntos de Vista. Quiero recordarles que usted ve el canal del Orgullo Nicaragüense que ha lanzado la campaña Unidos Somos Más Fuertes para que usted pueda sumarse a esta campaña y ayudar a las familias nicaragüenses que han sido seriamente afectadas producto del paso de ETA y IOTA en nuestro país. Sobre todo estamos hablando de las zonas de Tola y Carazo, comunidades que se vieron realmente afectadas producto de este contexto de emergencia que ha estado viviendo Nicaragua producto de estos fenómenos. Y también recordarles que puede venir a las instalaciones de UCB, seguirnos a través de nuestras redes sociales, consultar de qué manera puede ayudar a estas familias nicaragüenses que en este momento están necesitando de nuestro apoyo. Soy Elizabeth Reyes y junto con el equipo de producción les esperamos acá en la próxima edición.